¡Hola! Creo que no pueden verme bien. ¡Estoy muy lejos! Con la máscara podrán ver mejor mi expresión. Y también escucharme, porque funciona como un megáfono. Por eso los griegos inventamos las máscaras de teatro. También nos permiten hacer varios personajes. Yo soy la tragedia. Yo soy la tragedia. Y yo la comedia. Y yo la comedia. ¿Y ustedes quiénes son? ¡El Moro Diego! ¡Bah! ¡Adiós al coro! Llegó la hora de usar un actor. Esquilo, el primer dramaturgo del mundo, agregó otro actor. Y así surgió el drama entre los protagonistas. Los buenos. Y los antagonistas. Los malos. Así crearon en Atenas la tragedia, el género más importante. Las tragedias se basaban en mitos y leyendas conocidos por todos. La comedia es el género más importante. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. ¡La tragedia! ¿Pero qué estamos haciendo? Tienes razón. La comedia es maravillosa. Y también se la debemos a los griegos. Los hombres hacíamos los papeles de mujer porque no estaba permitido que las mujeres actuaran. Grecia se llenó de anfiteatros que aprovechaban la inclinación del terreno para que se sentaran miles y miles de espectadores sin que uno tapara al otro. Eso era genial. Pero durante el imperio romano empezaron a construir los coliseos. Y en vez de teatro, prefirieron circos de espectáculos grotescos, como animales devorando gente o peleas de gladiadores. Hacían combates navales. El coliseo se llenaba de agua y barcos. Soy el bufón del rey. Y mi oficio es entretener a la corte real. Así que el arte de bufiar no es nuevo. En la Edad Media, los bufones nos atrevíamos a criticar a los reyes. A los príncipes. A los duques. En las plazas de las catedrales se presentaban los misterios. Obras de teatro religiosas. Por acá, las tramoyas. Ángeles de madera con alas móviles que subían al paraíso. También se pusieron de moda las farsas, que son obras cómicas donde podemos satirizar las ridiculeces de las personas. Ja, 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 ja. En el teatro, la gente se ve en el espejo y puede corregir sus errores. En la época del renacimiento, los artistas y pensadores se apoderaron de la cultura. En Alemania, Gutenberg crea la imprenta y por toda Europa la gente empieza a leer. ¡Por fin los libros no hay que copiarlos a mano, uno por uno! ¡Ahora llegan al público! Italia se llenó de artistas y nació la Comedia del Arte. Un teatro popular que mezcla obras escritas con las tradiciones del carnaval. De donde surgen personajes aventureros y libres, como Arlequín y sus amigos. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de acerrín, pero el corazón de azúcar y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Ja, ja, ja. Ella es la alegre colombina. Y él es el tímido Pierrot. ¿Qué quieres decir, mi querido Pierrot? ¡Ah! ¡Un títere! Me encanta, Pierrot. Cuéntanos. Mucho antes de que existiera el teatro con actores, ya los antiguos egipcios hacían teatro de títeres y marionetas movidas por hilos. ¡Dos mil años antes de Cristo! En la época medieval, la cultura y las artes se estancaron. Los caballeros se la pasaban peleando por sus reinos, sus princesas y sus castillos. Tanto así que el teatrino en España se llamaba Castillo. Luego se le llamó Retablo. ¡Ay! ¡El teatro casi desapareció! Pero los pequeños teatros continuaron vivos gracias a nosotros los títeres, que éramos muy fáciles de transportar de un pueblo a otro. Y los teatrinos se podían presentar en cualquier plazoleta o callejón. Los titiriteros nos manejan con sus manos. Y también nos manejan con su corazón. Estamos hechos de papel maché, madera o tela. Y por dentro, de aventuras y sueños. También están las marionetas movidas por hilos. ¿Recuerdas la historia de Pinocho? ¿Y quién puede olvidar la tierna historia del relojero que fabricó una marioneta de madera y que luego se convirtió en un niño de verdad? Cuando Pinocho decía mentira, le crecía la nariz. ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Jamás volveré a decir mentira! ¿Ven? Ya mi querido Pierrot está contento. Te llevaré de paseo a Londres para conocer el teatro El Globo, donde Shakespeare actuó y dirigió sus obras. Por nada del mundo quisiera que te encontraran aquí. Es mejor que el odio de ellos acabe con mi vida que seguir viviendo sin tu amor. ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Fue el amor que me indujo a preguntar. Él me dio consejo y yo mis ojos le presté. Si me amas en verdad, manifiéstalo con franqueza. Y si piensas que soy fácil y me rindo a la primera súplica, dímelo también para que me ponga uraña y enfadada y así tengas que suplicarme, Romeo. Julieta. En el siglo de oro español, se ponen de moda los teatros como los conocemos hoy, con maquinarias fabulosas llamadas tramoyas, que hacen mover los decorados con poleas. Los teatros compiten por presentar los efectos más espectaculares. Tormentas. Incendios. Y hasta una locomotora. Cuando entró el escenario por primera vez, el público se asustó tanto que hubo gritos y desmayos. La ópera de París se convirtió en el teatro más grande y lujoso en 1875. Colombina, te llevaré a conocer los teatros más importantes del mundo. La Escala de Milán en Italia. Royal Opera House en Londres. El Teatro Colón en Buenos Aires. El Metropolitan Opera House en Estados Unidos. La Ópera Estatal de Viena en Austria. La Casa de la Ópera de Sydney en Australia. Y en Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes. Y el Teatro Nacional Eduardo Grito. Soy amable, soy sincero, soy alegre y parlanchín. Soy amigo de los niños y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Llegué a este teatro gracias a la directora Maricuza Ornes y a la poeta Carmen Natalia, quienes fundaron el Teatro Arlequín en mi honor. Y presentaban cada año un espectáculo para niños. Grandes obras. Grandes obras. Óperas. Ballets. Y conciertos se han presentado en esta sala. Y los niños disfrutaron de personajes dominicanos muy queridos, como María Moñito y la Pinky. Los dramaturgos son los escritores de las obras de teatro. Ellos crean los personajes y los actores les dan vida para mostrarnos aventuras llenas de magia y sabiduría, como el Rey Klinejas de Manuel Rueda. Mis súbditos son los niños que aman mis historias. Y en este macuto llego a mi chirivico. Aquí viene la niña que quería ser princesa, de Franklin Dominguez. Yo quería ser princesa. No quería estudiar. Así que abandoné a mis padres porque eran pobres y me fui al palacio. Los reyes sin hijos me adoptaron y me convertí en princesa. Nadie se encuentra contento con la suerte que Dios le ha deparado. Todo el mundo quiere ser diferente. El soldado desea ser civil. El civil anhela ser soldado. Y el pobre quiere ser rico. Y el rico ambiciona ser más rico. Ni siquiera pude conocer a los reyes. Estaban muy ocupados en cientos de guerras. Quiero volver a casa. Tengo que encontrar el camino de Amapola hacia Azucenas antes de que me sorprenda la aurora. Si no, tendré que regresar al palacio para siempre. ¿Cómo pudiste escapar del palacio? Dice mi chirivico que el que entra no sale jamás. Que le dije la verdad. Toda la verdad a la puerta del palacio. Y prometí volver a mi casa junto a mis padres. Y no abandonarlos jamás. Prometí seguir estudiando. Y me dejó salir. Pero ahora no encuentro el camino a casa. Princesa, mi chirivico nos guiará. Y todos te acompañaremos a tu casa antes de que te sorprenda la aurora. Gracias, Richlinejas. Gracias, no, princesa. Vámonos huyendo. Antes de que nos sorprenda el amanecer. El teatro es ilusión. Aquí todo es posible. Divertirnos a montón. Y olvidar tus penas. Aprendo la lección. Con personajes libres. De buen corazón. Que siempre te consuela. Nunca falta el malvador. Cuidado con el traidor. Con ellos aprenderás a tomar tu decisión. Con la magia del teatro vivirás con ilusión. Volarás como una nube entre la luna y el sol. Volarás como una nube entre la luna y el sol. Que se cierre el telón. Con el teatro. Con el teatro. Que se cierre el teatro. Cuando te abra. Suscríbete. Y no, ya no. Ya no, ya no. ¡Gracias! ¡Gracias!